... Viento huracanado, fuertes lluvias y carreteras destrozadas. Conducir por el interior de Gran Canaria resultaba ser un deporte de alto riesgo. Han caído un montón de árboles. Yo incluso para bajar, para abajo tuve que remolcar uno con el coche. Y se siguen cayendo. Ramas y árboles caídos como este obstaculizaban por completo las carreteras del centro. Decenas han permanecido cerradas durante horas. Estamos, somos en la puerta cuando sentimos un ruido y vimos que se cayó el árbol de... Y le grita a mi hermana, mira el árbol de allá se cayó. Pero que esto ha sido, pero bárbaro. Un infierno se puede decir. Una borrasca que ha mantenido en vilo a todo el archipiélago. Una noche horrorosa, tenebrosa, cayendo cascotes por todos lados, macetas en las azoteas, oyendo muchos, muchos ruidos. Y que ha obligado a decretar la alerta naranja por vientos de más de 140 kilómetros por hora y fenómenos marítimos adversos. Nosotros vamos a ningún sitio, sino aquí cada uno en su casita recogidito, ¿no? Por si acaso. El temporal también ha dejado sin electricidad a cerca de 200 familias y cancelado vuelos en todos los aeropuertos de las islas. Un día regular para los turistas. Se espera que a partir de hoy el temporal comience a remitir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!